Tenemos la vía y tú no la tienes Tenemos el flow que tú no tienes Me como los culos que tú mantienes Guerrero tú conmigo, no te conviene Sobran los de sienes Pa' salir a casarte, vamos a secuestrar Mandaste al pan a setearme Y en un cambio de luces le rompimos alante Una de tus putas al volante Un rafagazo con la furia del chip Cabrones somos Real G Los trabajos cachamos OG Pregunta por ahí quiénes somos nosotros La calle la prendo, si el rifle lo toco Los tiempos cambiaron, cabrón Baja el moco que ahora mandamos nosotros El cuello en diamante pa' que te case ciego De PR hasta la O controlando el trasiego Esta gente se durmieron y les cambié el juego Ahora me lo más mal que me ponía perro Yo no soy segundo, tampoco tercero Fronteando con corta, esto mata letrero Si le robo los trabajos le mató el cartero Criado y nacido en la isla de fuego Oye, dímelo flaco Después de esta no va pa'l putero, oíste Mami, no le creen a la película ese cabrón Que él no tiene nada Tú no tienes este flow, hija puta Yo me robo hasta tu prostituta Búscate una puta sustituta Porque todas las que tenían a ratar son mi recluta A tu jeba me la clavo, no la tiene Yo fui pa' tu barrio y mi arma no la tiene Me hago un bol de rifle